Muy buenas tardes, soy Inés Iglesias, doctor ingeniero agrónomo y director técnico de AgroMillora y en esta presentación les voy a explicar las tendencias de innovación en sistemas de formación y puertas de ejércitos de Manzano y lo hemos añadido un subtítulo que es más allá de la eficiencia, la sostenibilidad y la agricultura inteligente. Permítanme antes de iniciar la presentación unas breves líneas sobre mi currículum y la actividad ha estado focalizada básicamente durante muchos años en lo que era el servicio de extensión agraria en la región de Cataluña. Después estuve durante 24 años en el IRTA como Instituto Público de Investigación en Cataluña y finalmente ingresé en 2018 en AgroMillora como director técnico. Aquí les presento un poco el contenido de mi exposición. En el bien entendido también que han pasado muchos ponentes delante de mí. Por tanto, voy a intentar hacer un mix, una visión global del contenido que nos ocupa que es la innovación, la tecnología de producción en Manzana y concretamente en sistemas de formación y en puertas de ejércitos. Por tanto, yo voy a hacer una breve introducción de la empresa. Voy a hablar de la situación global del sector. Voy a hablar de los impulsos y costes de producción. Voy a hablar brevemente de la agricultura de precisión, de las bases de los módulos productivos en sus diferentes sistemas, con diferentes ejemplos para acabar con unas perspectivas. Permítanme que brevemente les haga una exposición de qué es AgroMillora. AgroMillora es una empresa multinacional del sector vivarística presente en 11 países y con actividad de ventas en 25 países. La producción anual es de alrededor de 72 millones de plantas en el año pasado, de las cuales la mayor parte corresponde a olivos, corresponde a prunus y una pequeña parte también para el manzano. Evidentemente, una de las bases de nuestra empresa ha sido y será siempre la innovación y esta innovación se sustenta en un material genético específico y concretamente en la parte de portainjertos, con portainjertos que son propios de AgroMillora y con otros de los cuales somos editores. Y en este caso concreto me voy a referir de los portainjertos de la serie Geniva. De hecho, AgroMillora en su background tiene el desarrollo de sistemas de plantación en especies frutales, es decir, no es solo una empresa vivarística, sino que acompañamos al desarrollo de sistemas de formación en especies frutales con los objetivos de innovación, eficiencia y sostenibilidad. Estas son las bases de nuestros modelos productivos y todos estos modelos productivos se resumen en esta diapositiva, que es un árbol de copas más pequeñas, copas más estrechas, menores volúmenes de copa y, por tanto, más eficientes. Y el background, por excelencia de nuestra empresa, está en el desarrollo de los sistemas de superalta densidad en olivo. Historia que empezó hace 25 años y hoy en día es una referencia a nivel mundial. Y solo quiero hacer un pequeño apunte respecto a por qué estos sistemas han tenido tanto impacto. Y en el caso del olivo, pues, como bien nos dice el doctor Camposeo de la Universidad de Bari, por tonelada de aceite producido, en el caso de un vaso tradicional nos daría falta 5.700 metros cúbicos, mientras que con un modelo superintensivo, que es la barra verde, hacemos esta cantidad de aceite con tan solo la mitad del agua consumida. Y, además, el coste de producción lo reducimos de la mitad. Visto esto, en esta diapositiva que les presento, nos da una visión global de nuestra actividad y de la producción frutícola. En un escenario que se basa por una población creciente en los últimos años y en el futuro, por unas necesidades de producción de alimentos, por un cambio climático que nos va a afectar y nos está afectando. Y esto va a ser un condicionante. Y, al final, cuando hablamos de modelos productivos, hay que hablar de eficiencia en el uso de inputs. Y aquí he puesto algunos de los inputs que voy a hablar, que son los pesticidas, los carburantes, la mano de obra del agua, los fertilizantes o la energía eléctrica. Ahora, esta es la clave de la cuestión, el uso eficiente de estos inputs para conseguir una sostenibilidad ambiental. Esto, por supuesto, que es lo que nos va a exigir la sociedad y el consumidor, pero también para que consigamos una sostenibilidad para la renta de los productores. Yo siempre digo que sin productores, sin fruticultores, no hay agricultura y no hay sostenibilidad tampoco ambiental. Por lo tanto, esto creo que debemos tenerlo muy y muy claro. Y un flash solo, ¿de qué estamos hablando? Pues que en los costes de producción, por ejemplo, de manzana a la izquierda o de almendra a la derecha, se puede ver claramente cuáles son los inputs que estamos consumiendo. Estamos consumiendo energía, estamos consumiendo mano de obra, muy importante. Fíjense que la mano de obra es del 40% casi del coste de producción en manzano. Los tratamientos fertilizantes y fertilizantes es un 25%. Por tanto, con estos inputs nos vamos a más del 50% del coste total de producción. Por tanto, nos interesa saber qué inputs y qué importancia tienen. Y también nos interesa saber en cuánto contribuimos el sector de la agricultura y de las forestales en el calentamiento global o en las emisiones de efecto invernadero. Bueno, pues aquí ven esta diapositiva cómo contribuimos en un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no es poco. Por tanto, podemos contribuir a la reducción de estos gases de efecto invernadero siendo más eficientes en el uso de inputs. Y esta es la hoja de ruta que marca el Green Deal o el Pacto Verde de la Unión Europea. Medidas que van a suponer que posibilitarán hacer frente al cambio climático y a la protección del medioambiente. Y la Unión Europea se comprometió en el último acuerdo de Madrid de ser neutra en emisiones en 2050. Y aquí todos los sectores tendrán que participar. Y concretamente, en el caso de la agricultura, esto se sintetiza en una estrategia que se llama de la granja a la mesa. Y esta estrategia, una de las partes de la cadena que va a afectar de esta cadena, es la producción sostenible de alimentos. Y aquí está lo que nos afecta como productores, en este caso de manzana. Es más, la Unión Europea también en su mensaje, bueno, en su normativa, nos va a obligar a producir los plaguicidas un 50% y los fertilizantes un 20% en el horizonte del año 2030. Y finalmente, la Unión Europea apuesta por una Europa verde. Y esta Europa verde la entiende por un desarrollo de la producción ecológica. Para pasar del 9% actual hasta un 25% en 2030. Por tanto, esta es la hoja de ruta de la Europa verde que nos espera para los próximos años. Y aquí se van a destinar miles de millones. Es decir, que se van a destinar cada año 78.000 millones de euros en las políticas de soporte al cambio climático y protección del medio ambiente. Que es mucho y mucho dinero. Evidentemente, esto se va a vehicular por los ecoesquemas, que no tengo tiempo de abordarlo, pero en otro que se lo abordaremos. Y un ejemplo de cómo se puede ser más eficiente en la reducción de los inputs es sencillamente cuando aplicamos productos fitosanitarios. Y transitamos, como ven, a la izquierda de un vaso a todo viento, a un side by side de última generación. Fijaros, la reducción de la deriva al cambiar de forma de arquitectura de árbol y también de equipamiento. Por tanto, este es un ejemplo de que sí, que es posible ser más deficientes en el uso, en este caso, de pesticidas. Y esta es la respuesta a la Unión Europea. Es decir, la respuesta a la Unión Europea y a sus exigencias es la intensificación sostenible. En esto yo creo que estamos todos de acuerdo, que es el futuro de la producción de alimentos global. Y esto nadie lo discute, está sumamente documentado y esta es la hoja de ruta. Y además, tendremos que tener en cuenta, claro, los consumidores. Porque producimos unos frutos, unas manzanas en este caso, y el consumidor está preocupado por el medio ambiente, por la salud, por la facilidad de consumo, por la ecología, por la dieta, por el local. Y esto tendrá que tenerse en cuenta, aunque no lo voy a desarrollar en esta charla, pero solamente dos conceptos, local y orgánico y ecológico, ha venido para quedarse. Y esto puede verse en esta fotografía, por ejemplo, de Colorado, como está tan bien indicado. Y el último aspecto que voy a abordar es del consumidor. El consumidor, que además de estos parámetros que he visto, la parte de calidad, de satisfacción del consumidor o de perfiles sensoriales va a ser muy importante. Y esto explica por qué hay tantas diferencias de precios, por ejemplo, entre dos manzanas. Una Honeycris, que veis a la derecha, o una de la izquierda. Con precios de doble y mitad, la Honeycris, su perfil sensorial, atrae al consumidor por su calidad sensorial. Por tanto, esta es otra innovación que se añadirá a los dos sistemas de formación. Al final estamos hablando, es una fotografía que voy a pasar en la parte final, estamos hablando de la vuelta, después del industrial farming, a la intensificación sostenible. Este es el cambio de paradigma. Y la pregunta es cómo, con nuestros modelos, damos respuesta a la intensificación sostenible. Esta es la pregunta. Y esta pregunta se basa en tres aspectos. ¿Qué variedad de porta injerto elegimos? ¿Qué arquitectura de árbol vamos a definir? ¿Y cómo vamos a manejar la plantación? Y este tránsito, este manejo de la plantación, que es el último apartado, evidentemente se va a focalizar hacia lo que es el smart farming o la fruticultura de precisión. Este es el camino que vamos a seguir, pero mientras este camino llega, estas copas más pequeñas, más bidimensionales, más eficientes, nos posibilitan ya hoy la mecanización. Y una reducción de costes, por ejemplo, en España, de cerca del 25%. Y esto es muy importante para la rentabilidad del productor. Evidentemente, esto no queda aquí. Esto nos abre las puertas, por ejemplo, a la robótica. Esto, como sabéis, es el prototipo ya casi finalizado de Abundant Robotics, que prevé una regulación robotizada. Y para que este robot sea eficiente, está claro que el sistema de formación único que podemos pensar es una forma bidimensional, lo más plana posible y lo más accesible al robot. Este es el siguiente robot, es de FF Robotics, que trabaja en Israel. Y aquí podéis ver un sistema de prensión diferente también, pero igualmente deberá ver a la máquina, perdón, el robot deberá ver las manzanas, si no, no las va a poder localizar. Por tanto, las formas planas se imponen una vez más para este proceso de robotización que estamos hablando. Y este, sin duda, va a ser un desafío para el futuro en todos los países. Evidentemente, aquí se van a añadir todos los aspectos de satelitales para monitoreo del estado hídrico de las plantaciones, del riego, etcétera, etcétera. Y esto, o la trazabilidad a tiempo real de equipos autónomos, este es el camino de la interconectividad y de la precisión que nos espera para el futuro. En cuanto a costes y su evolución, les voy a comentar solo una pequeña gráfica. Es decir, por supuesto, la mano de obra va a ser la más importante como coste de producción y la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál va a ser la disponibilidad de mano de obra hoy y de aquí a 15 años, que es lo que puede tener una plantación. Por tanto, con respecto a la mano de obra, este va a ser un factor muy limitante. Y aquí podemos ver qué pasó en España. Fijaros aquí el incremento de la mano de obra, cómo fue aumentando de forma casi exponencial en los últimos años y aquí puede verse en la parte de abajo cómo esto va a seguir creciendo. Esta tendencia es la misma en todo el mundo y esto nos tiene que preocupar y pensar en que hay que ser eficientes en su uso y reducir su uso. En cuanto a las bases del modelo, voy a hablar un poco de los modelos productivos. Yo creo que voy a hacer un pequeño síntesis de cómo veo qué armas tenemos. Tenemos una variedad que he hablado antes, tenemos un patrón, tenemos una forma que podemos modular y tenemos, como vemos aquí, varias posibilidades. Y al final, con una combinación, variedad, patrón específica, podemos adaptar la forma a la que nos sea más conveniente para la tecnología de producción. Y una vez definida la forma, yo creo que los retos que nos esperan son inmensos. Como os decía antes, la rentabilidad para los productores, la sostenibilidad de la producción, los inputs, la calidad, la producción, la accesibilidad, la mecanización, la robótica. Al final, se trata de optimizar la distribución de luz, obtener producciones constantes y un elevado pack-out de nuestras producciones con una buena accesibilidad a la copa. Esta es una foto que me gusta muchísimo, que es de Italia, del Sub-Tirol, del año 52. Esta es la fruticultura, hace 70 años. Esto es casi una foto de museo. Esta que veis arriba era la fruticultura Washington en la 52. Fijaros qué árboles, qué diseños. Y esta es la que se ha ido transitando en los últimos años. Y aquí vemos claramente este tránsito de las copas en volumen a las copas bidimensionales posteriores. Y este es el tránsito. Copas más pequeñas, más estrechas, con una mejor distribución de luz, con la reducción de zonas de sombrío y la mejora de la calidad. Por lo tanto, este es el cambio, básicamente, en volumen y en distribución de luz. Y este primer cambio ya nos trae una consecuencia inmediata. Por ejemplo, si hablamos de eficiencia en nuestro armado de obra, aquí la eficiencia está entre 100 y 120 kilos por hora en un vaso en Argentina de 12 metros y aquí la eficiencia en un pequeño cordón es el doble. Este es un ejemplo de lo que significa eficiencia en el uso de inputs. Aquí podemos añadir otras eficiencias. Por ejemplo, en el subtirol, cuando transitamos en los años 50 a los 2018, vemos que ha incrementado la producción de 22 a 74 toneladas. Como os decía, la mano de obra es más eficiente y el consumo de agua se ha reducido. El uso de fertilizantes se ha reducido a más de la mitad, con todas las técnicas de nutrición y desarrollo de producción integrada. Y la deriva se ha reducido del 58 al 24%. Esta, para mí, es una diapositiva clave. ¿Clave por qué? Porque nos ilustra claramente el concepto de intensificación sostenible. Es decir, con la mitad de superficie o con un tercio de la superficie, podemos hacer la misma producción gastando la mitad en inputs. Por lo tanto, este es el cambio de las primeras columnas a las últimas. Y esto es un ejemplo de intensificación sostenible. Evidentemente, la parte no tan positiva es que la inversión, por supuesto, que ha aumentado proporcionalmente a las densidades de plantación y al coste de la infraestructura. Y hemos pasado de los 6.000 euros de hace 50 o 60 años a los 26.000 euros actuales. Pero no hay otra manera, si queremos intensificar, que utilizar estos sistemas. Se ha hablado mucho de patrones por mis compañeros, por Genaro y por los demás. Y solamente este es un pequeño resumen para introducir el tema de cómo esto nos afecta a lo que voy a explicar a continuación. Por tanto, la situación es que hay un M9 de referencia, que hay nuevas selecciones de patrones, en este caso de Geniva. Y sí que quiero recordar una diapositiva muy interesante de Genaro, que para mí es la clave de lo que nos aporta la genética y la mejora genética. Fijaros, aquí está en este lado la producción acumulada en el eje de las X, el tamaño medio del fruto, y tenemos el M9 como un buen ejemplo de compromiso entre producción acumulada y tamaño de fruto. Esto lo daremos por bueno, pero fijaros lo que nos aporta la nueva genética. Esto es sumamente interesante. Nos aporta una mayor producción acumulada, pero con un mayor calibre de fruto. Esto es eficiencia y esto lo aporta la nueva genética que nos han expuesto perfectamente los anteriores ponentes. Esto se traduce, como se ha dicho antes, en una mayor rentabilidad para el productor, que aparentemente no lo ve, pero que es así, y nos aporta además las resistencias a la replantación, a pulgón laníjero, a fuego bacteriano, como valor añadido. Por tanto, esta es una parte importante de la innovación. La segunda parte es cómo conducimos el árbol. Tenemos dos opciones, ya tenemos la mejor variedad, el mejor patrón, y ahora vamos a elegir el sistema de formación. Tenemos dos opciones, o bien formas planas verticales, o bien formas en ángulo o tipo de altura. Por tanto, esto creo que se resume un poco lo que hoy en día se está haciendo en el mundo. Y en el caso de más fino, sí que tenemos varias modalidades, el tall spindle, el super spindle, el viaxis, el frutting wall, pero estos son al final formas en un plano, y estos son la V-trellis, que es en dos planos. Y aquí yo he añadido, porque lo voy a comentar después, es el sistema de multilíder, como una forma innovadora, también en vertical, pero que aporta una innovación. Vemos algunos ejemplos de estos sistemas verticales. Esto es en New York. Veis los árboles muy juntos, con poca rama larga. Aquí veis en producción, la misma plantación. Y aquí hay un ejemplo de los trellis, un sistema, como sabéis, muy utilizado en Washington. Esto corresponde a octubre de 2019. Y, evidentemente, para mí, es la combinación de la eficiencia, del patrón, de la variedad y del sistema de formación. Fijaros el potencial de estos sistemas cuando todo se maneja oportunamente. En este pequeño vídeo vais a ver un poco, vais a ver un poco cómo es capaz de estos sistemas, de la eficiencia que nos pueden dar. Aprovechando unas heladas que hubo hace tres años, para que veamos cuán eficientes son produciendo. Aquí no hay hojas, por tanto, podemos ver la plantación sin hojas. Y este es el ejemplo de eficiencia de estos sistemas, evidentemente, con el problema de la helada, pero para que vieseis lo eficientes que son estos sistemas. Hay mucha información en Estados Unidos y, evidentemente, el Anglet Tree, esta fatura, vemos que es más eficiente que el sistema vertical, pero que, evidentemente, la inversión de 65.000 dólares por hectárea pasamos a 99.000 euros por hectárea. Por tanto, tenemos que hacer un balance entre ambos sistemas. Por supuesto, en Europa y en el mundo solaxe es lo que más se plantó en la historia con este inconveniente que vemos ahora, que hay que bajar muchas ramas, que hay que arquearlas, y esto requiere un tiempo. Este arqueamiento, que se hace manualmente, para bajar las ramas requiere un tiempo que oscila entre 130 y 150 horas por hectárea. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es ¿podemos reducir este tiempo en bajar ramas a las posiciones verticales? Y aquí veis, por otra parte, como estos sistemas son muy eficientes, una Pink Lady en solaxe, con 126 toneladas por hectárea, de muy alta calidad, pero, como puede verse, este solaxe, una limitación que tiene por la accesibilidad a la copa, es que el volumen de copa, la anchura, es de 1,30 metros. Por tanto, esto dificulta muchas operaciones de mecanización con respecto a una forma plana, un vieje, como veis aquí, con 50 centímetros. Esta es de la foto del viaxe, y veis que son ramas, perdón, del solaxe, veis que son pocas ramas, muy gruesas, con un potencial tremendo. Veis, en esta rama, por ejemplo, son 75 frutos. Por tanto, la propuesta es transitar hacia ramas más pequeñas, como veis aquí, y más cortas. Por tanto, la idea sería, como se puede ver perfectamente aquí, en una plantación adulta, pasar de esta forma, en solaxe, que veis aquí, con una rama larga, a una rama corta. Este es el cambio, de una forma que no ocupa bien el espacio, o que lo ocupa perfectamente. Esta es la mejora y el cambio. Y esto quiere decir cambiar, es decir, implementar más ejes por hectárea. Pasamos de un solaxe, de 1,2 por 4, con 2.083 árboles por hectárea, 2.083 ejes, a uno de 3.300 ejes por hectárea, en eje central, a un vieje de 9.000 ejes por hectárea, y a un multieje de 22.000 ejes por hectárea. Fijaros que al final, las unidades productivas son parecidas, pero que estas ramas son más cortas. Hemos acercado las ramas, las hemos acercado al tronco, y no hemos dejado este espacio, porque no hay que ocuparlo. Aquí veis un ejemplo, de este tipo de ramas, de plantaciones, con una densidad de 1,2, y aquí una densidad ya mucho más alta, que es lo que en Italia llaman, el vertical cordon, y esto es una gala, por ejemplo, en su tercer año, 45 toneladas por hectárea, con un marco de 3 por 0,5. Fijaros que las ramas son muy cortitas, las plantaciones son intensivas, y esto evita tener que arquear ramas de forma manual, y reduce el coste. Aquí veis el ejemplo, con estas ramas, evidentemente, interesa un árbol con pocos anticipados, porque hay que cortarlos, porque no caben, porque aquí la superficie, perdón, la distancia es tan solo de 65 centímetros. Por tanto, para este tipo de plantaciones, no queremos un árbol preformado, porque estamos tirando el dinero, porque como veis aquí, hubo que cortar las ramas laterales, que cuesta un dinero. Las producciones son muy rápidas, en el tercer año, estamos en 58 toneladas por hectárea. Una segunda opción, para ocupar mejor el espacio, de reducir la copa, es este tipo de plantación en vieje, con una fórmula que conocen muchos oyentes, que es el Viva Un de Masoni, esta es una de las opciones, para hacer este tipo de plantación, pero podemos reducir más las distancias de plantación, por supuesto, podemos ir a marcos, por ejemplo, en nuestra zona en España, la empresa Fruitur está desarrollando este sistema de hace años, marcos de 2,8 a 3, por 0,5 a 0,7 entre árboles, y en un vieje. Para este tipo de plantaciones, vamos a coger árboles sin anticipados, porque estos árboles se van a cortar a 70 centímetros, para formar el vieje. Y aquí podéis ver una plantación comercial, al final del primer año, y esto es la plantación. Solo con un año de plantación, tenemos los ejes ya arriba, con un marco de plantación de 0,65 metros entre árboles. Aquí la poda va a ser muy fácil, solo vamos a eliminar las ramas que son más vigorosas, y las vamos a cortar a 8 centímetros, entre 5 y 8 centímetros. La poda es sumamente fácil, todo se hace desde el suelo, todo desde el suelo, y esto nos facilita mucho la eficiencia de la mano de obra, como puede verse en esta plantación. Al final, en unos meses tendremos esta estructura de árbol, este árbol lo vamos a podar mecánicamente, por supuesto, lo vamos a podar, y con una mínima intervención manual. Esta es la poda en verde, que haremos en la plantación, con estos viejes, y este es el tipo de plantación que tendremos. ¿Qué rendimientos caben esperar con esta intensificación, y qué calidad de fruta? La calidad de la fruta es muy buena, y aquí vemos un ejemplo de un rendimiento de 96 toneladas por hectárea, que para mí es demasiado, hay que ir a rendimientos un poco menores, pero con una medida de cerca de 70 toneladas por hectárea en Golden, es decir, que en el cuarto año acumulamos 136 toneladas por hectárea. Estas son fincas comerciales, fincas en desarrollo, que están disponibles para ser visitadas. Esto al final es un sistema vertical, de brazos verticales, que se ve perfectamente como es el sistema, la propuesta que reproduce el hábito natural del árbol, que es diferente al horizontal que se proponga, o que se utiliza en otros países, como en Nueva Zelanda Brasil. Para mí el comportamiento es mucho más fácil en el plano vertical que en el horizontal, porque esto requiere, evidentemente, mucho coste para el atado de las ramas a los alambres horizontales. Esto abre la puerta a los tratamientos sobre copa, evidentemente, estas formas planas, y la digitalización de todo el proceso de tratamientos. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro, la siguiente que nos espera, con lo que hemos explicado ahora, es tomar nota de lo que están haciendo, por ejemplo, en horticultura y aplicarlo a la fruticultura. Este es, por ejemplo, en viña. ¿Cuál es su modelo productivo en la viña? Este es su modelo productivo. Una accesibilidad muy rápida a la copa, para las labores muy fáciles, y al final, esto, aplicarlo a los frutales. Esto ya se está haciendo, con estas máquinas de side by side, que permiten optimizar mucho la eficiencia de los frutos cetosanitarios, y este es el camino, con estas copas, que veis que cada vez son más pequeñas, y más bajitas. Por tanto, este sería un poco la transición hacia estas formas de volúmenes más pequeños, copas más bidimensionales, y esto, si pensamos en manzano, podemos hablar del solaxe que habíamos hablado siempre, y le damos la vuelta. Por lo tanto, lo que conseguimos con este tipo de árbol es primero reducir la copa, lo reducimos a la forma plana, y una vez reducida esta copa a la forma plana, vamos a crecer los ejes de forma horizontal con multilíder, y este es el sistema en multilíder, desarrollado paralelamente por el FEM en Italia, y por el Plan Food Research en Nueva Zelanda, y este sería el modelo que se propone de multilíder. Aquí hay ejemplos también por la LIRTA en España, por supuesto, en la Universidad de Polonia tiene buenos ejemplos de este sistema, esto es en Boloña, la Universidad de Polonia, y la mayor experiencia en Europa está en San Michele, en Alto Adige, donde veis que hay diferentes posibilidades de altura de plantación, de formación, pero con un resultado muy satisfactorio, con 30.000 ejes por hectárea, y producciones en su tercer año de cerca de 40 toneladas por hectárea, en este caso hablamos de una plantación en el Baldinón. Aquí veis cómo ha ido un desarrollo paralelo a los árboles para producir estos sistemas, porque en este caso se trata de un doble eje, de un guillo doble, pero el sector viverístico está preparando nuevos tipos de planta, como es la guillo tri, porfeno, para hacer un guillo simple, que es lo que veis aquí, producido en la plantación, se planta, se inclina, y aquí tenéis el resultado de estas plantaciones, unas formas muy estrechas, muy bidimensionales, y que entran muy rápidamente en producción, y que además estos sistemas no requieren un flujo de aire muy grande, pueden funcionar sin ventilador, porque la copa es muy estrecha, y los pulverizadores están muy cerca de la copa. Su manejo es muy fácil, como veis aquí el atado es súper fácil, en tres segundos se ata, y la poda es sumamente fácil, es una poda de solamente despuntar las pequeñas brindillas, este es el amigo frango, y podéis ver cómo la poda es sumamente sencilla, es decir, que sería el objetivo de estos sistemas. Voy a recordar también, aprovechando esta última diapositiva, que estos sistemas que estamos preconizando solamente son posibles con árboles de pequeño volumen. fijaros que no es posible con copas de árbol muy grandes, como veis aquí, la eficiencia de los insumos, y, en cambio, con estas copas pequeñas es fácil. Por tanto, esto dibuja la producción de manzana del futuro con copas pequeñas, bidimensionales, y con tareas muy sencillas para los operarios, tan sencillas como las que habéis visto. Sencillamente, o bien la máquina, o bien la mano del hombre, pero con una labor súper sencilla de poda o de atado de ramas. Al final, el desarrollo de estas plantaciones del futuro, es una diapositiva de mi colega Matt Whiting, y fijaros que los conceptos se repiten, es decir, una vez tenemos la mejor variedad y el mejor patrón, entonces, la clave será el sistema de plantación que al final deberá ser sostenible para el productor y para el medio ambiente, fácil de podar y conducir, que sea de una rápida entrada en producción que lo aporta la intensificación con una producción constante y que sea capaz de utilizar en el futuro la automatización, la mecanización, la robótica, la conectividad. Estos son los sistemas del futuro y para estos sistemas evidentemente me remito a la primera diapositiva que esto son los que nos permiten con menos recursos y más tecnología de ciencia nos permiten la intensificación sostenible que yo entiendo que es el futuro de la producción de fruta y de manzana en los cinco continentes. Muchas gracias por la atención, esto era brevemente lo que les quería explicar, espero que les sirva de utilidad como conclusión de los diferentes ponentes y con esta visión general de hacia dónde van los sistemas de conducción y la mejora genética en el futuro de la producción de manzana. Muchas gracias.